Buenos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia la audiencia pública sobre el seguimiento a la implementación a la Ley de Justicia y Paz en Colombia. Me acompañan en la mesa el comisionado expresidente Felipe González, la comisionada expresidenta Tracy Robinson y la comisionada Rosa María Ortiz. Saludamos a las dignas representantes de las organizaciones peticionarias y a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Tiene la palabra la representación de las peticionarias por un espacio de 20 minutos. Muchas gracias, comisionados y comisionadas, representación del Estado colombiano presentes. Muy buenos días. Mi nombre es María de Laida Palacio, coordinadora del área jurídica de la Corporación Humanas, quien junto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el Fondo Lunaria, el Fondo de Acción Urgente, Abogados Sin Fronteras Canadá y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, presentamos en esta audiencia elementos de análisis y balance sobre la Ley 975 de 2005, también conocida como Ley de Justicia y Paz. Para tales efectos, haré un primer uso de la palabra, en donde haré un balance general sobre la aplicación de la normativa bajo la óptica del deber de debida diligencia, especialmente en relación con la situación de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. A continuación, yo, Mario Ortegón, del colectivo José Alvear Restrepo, hará uso de la palabra para referirse a las recomendaciones que dicho balance suscita en materia de protección y garantías de no repetición. Y por último, Irene López, de la Corporación Jurídica Gira Castro, hará las solicitudes y las conclusiones correspondientes. En ese sentido, comenzaremos por recordar que entre noviembre de 2003 y agosto de 2006 se desmovilizaron formalmente más de 30 mil miembros de fuerzas paramilitares en Colombia. De las 40 estructuras paramilitares que existían en 2003, se desmovilizaron 34 a quienes se les aplicó el marco jurídico de la Ley 975 de 2005. De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General de la Nación, 5.019 miembros de grupos paramilitares han sido postulados a la ley, de los cuales 1.360 se encuentran privados de la libertad y activos en el procedimiento. Esto quiere decir que tan solo el 5% de los miembros de grupos paramilitares desmovilizados estarían respondiendo por violaciones a los derechos humanos. Transcurridos 10 años de entrada en vigor de la Ley de Justicia y Paz, y a pesar de los beneficios que otorga la normativa, muy poco se ha alcanzado en materia de verdad, justicia y reparación. De hecho, todo el procedimiento ha tenido dos características fundamentales. Un déficit alto en la participación de las víctimas y un retardo excesivo en los procedimientos que han dado lugar a que se dé por cumplida la pena alternativa, sin que medie respuesta judicial y reparación efectiva frente a las graves violaciones de derechos humanos, y peor aún, sin contar con un plan de contingencia para atender esta situación y los riesgos que implica. En materia de justicia, solo contamos con 23 sentencias, 10 ejecutoriadas y 13 en proceso de apelación. Solo tres de ellas se han dado en el marco de la priorización que prometía celeridad, y solo tres sentencias versan sobre la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado. En materia de verdad, nos preocupa que no se ha avanzado con respecto al esclarecimiento de los vínculos entre el paramilitarismo y las autoridades locales y regionales, la clase política y poderes económicos y las Fuerzas Armadas. Incluso es preocupante que de las versiones libres se diera lugar a que se compulsaran aproximadamente 14 mil solicitudes de investigación contra funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas Armadas y particulares comprometidos con el paramilitarismo y violaciones a los derechos humanos, y que al momento estas no hayan sido tramitadas por la Fiscalía. Por su parte, el bajo número de sentencias y el bajo número de sentencias sobre violencia sexual son un indicativo de que la construcción de la verdad está omitiendo la visión de las mujeres y el reconocimiento del rol que éstas y sus cuerpos constituyeron en el desarrollo del conflicto armado. En materia de reparación, la mayor preocupación radica en la brecha que existe entre la normativa y la ejecución real, especialmente en las regiones. Entre otras cosas, falta una adecuada implementación del enfoque diferencial. Por ejemplo, muchos de los programas especializados que exigen los estándares internacionales para atención a mujeres víctimas de violencia sexual están ausentes y cuando existen mínimamente no hay información clara para el acceso o hay que exigirlo mediante el trámite de una tutela. Por otro lado, incursionar en el proceso de restitución de tierras como medida de reparación continúa siendo una actividad de alto riesgo para la vida e integridad personal de los solicitantes y sus apoderados. Y finalmente, nos preocupa que en sede judicial la reforma de la ley 1592, que constituyó un retroceso en el acceso a las víctimas a la reparación, no haya mediado una respuesta por parte del Estado, pese a que esta misma comisión en el informe de país ha hecho la recomendación pertinente. A la fecha, 43 postulados han sido excluidos del procedimiento y 13 solicitudes de libertad a prueba han sido concedidas. Las exclusiones del proceso resultan pocas en comparación con la notable ausencia de verdad, justicia y reparación alcanzadas hasta el momento. Es de recordar que estos serán los compromisos de los postulados para hacerse merecedoras a las bajas penas privativas de la libertad establecidas por la ley. Todo lo anterior implica por parte del Estado una falta del deber de debida diligencia en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas por los paramilitares. Toda vez que, como lo ha establecido la Corte Interamericana, dar por cumplido este deber implica que el Estado asuma la judicialización y la investigación de las violaciones a derechos humanos como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Con preocupación notamos que en materia de derechos de las mujeres existen serias posibilidades de que los delitos como la violencia sexual queden en la impunidad. Adicionalmente, consideramos que hoy, tal y como está el proceso, con la salida de los perpetradores, sin justicia, sin verdad y sin un plan de contingencia, se generan riesgos graves para la seguridad de las mujeres que han denunciado este tipo de delitos. Para la fecha, la Fiscalía reporta que en el marco de la priorización de los 15 máximos responsables y frente a los delitos que implican violencia sexual, hay 452 hechos en audiencia de imputación y 393 hechos en audiencia concentrada. Sin embargo, como se dijo a la fecha, tan solo se han dictado tres sentencias en las que este tipo de crimen ha sido contemplado. Las cifras que presenta este avalante contrastan con la dimensión de la práctica de la violencia sexual cometida y la constatación de que su comisión fue un arma y una estrategia para la guerra. Los delitos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto han presentado como una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible y esto ha sido corroborado tanto por órganos nacionales como internacionales. Las cifras que dan cuenta de la perpetración de la violencia sexual por parte de los distintos actores armados indican que los principales perpetradores han sido los paramilitares, pero las organizaciones de mujeres también hemos registrado casos de violencia sexual cometidas por las fuerzas militares sin que media aún en el marco de este proceso una estrategia clara para su judicialización. Por último, quisiera enfatizar en que la fórmula de priorización que propuso la ley 1592 del 2012 resultó ineficiente y solo perpetuó el estado de impunidad en que se encuentran los delitos de violencia sexual. Además de que las cifras hablan por sí solas, el sistema de priorización que propone la ley impide la identificación de contextos amplios. Basar la identificación en listas de hechos preestablecidos implica para las mujeres un menoscabo del derecho a la verdad, en la medida en que esto restringe las posibilidades y pone obstáculos para que el reconocimiento de delitos como este, tradicionalmente invisibilizado, sean efectuados por los altos mandos cuando no los ejecutaron de manera directa. Preocupa también que en la práctica ello signifique no investigar ni sancionar los casos no priorizados. A continuación cedo la palabra a mi colega Yomari Ortegón. Señores comisionados, señoras comisionadas, me corresponde presentar algunas reflexiones que hemos desarrollado las organizaciones peticionarias de esta audiencia sobre la situación de riesgo de defensores, defensoras de derechos humanos, víctimas y operadores de justicia en el marco de los procedimientos de ley de justicia y paz. Nos anima una situación particular y es el cumplimiento este año de 10 años de vigencia de la ley de justicia y paz y el cumplimiento de 8 años, que es la pena máxima establecida por esta normativa para quienes se sometieron a la misma. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, tenemos que 249 paramilitares cumplieron este tiempo máximo de reclusión, esta es una respuesta a un derecho de petición de noviembre de 2014 y nos surgen algunas preguntas. La primera de ellas, justamente, ¿cómo asegurar que estos excombatientes que recuperarán la libertad no se reincorporarán a los grupos o se incorporarán a los grupos armados que hoy subsisten en Colombia? La segunda, ¿cómo asegurar que las víctimas no sean revictimizadas? La segunda, ¿cómo asegurar que sus derechos de las víctimas se sientan satisfechas con un exiguo número de sentencias? Estamos hablando de 23 sentencias frente a por lo menos mil postulados a la ley de justicia y paz. Igualmente, ¿cómo asegurar la no repetición de los crímenes cuando la labor de la Fiscalía no se ha desarrollado de cara a desmantelar las estructuras económicas y políticas que sustentaron el paramilitarismo en Colombia? De ello, da fe y es un indicador el bajo número de respuestas frente a las compulsas de copias que se hicieron frente a actores diferentes al paramilitarismo que sustentaron la estrategia. Finalmente, en este tema es de señalar que investigaciones de las organizaciones aquí presentes han documentado cómo en ciertos contextos la violencia sexual se utilizó para también favorecer cierto tipo de proyectos de tipo económico, lo cual no ha sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía. El año pasado, en julio de 2014, las organizaciones aquí presentes desarrollamos un seminario llamado y de las garantías de repetición que donde tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de la Oficina de la Alta Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la MAPOEA, así como diferentes entidades del Estado colombiano, como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y se resaltó la ausencia de la Fiscalía General de la Nación. Frente a lo allí presentado, esto es las preocupaciones que aquí se hacen presentes, se hizo evidente que no existe un plan coordinado, una respuesta interinstitucional justamente para asegurar que las víctimas operadores de justicia y defensores y defensores de derechos humanos sean objeto de agresiones por parte de quienes recuperen su libertad. Un segundo elemento es que las respuestas institucionales siguen siendo parcializadas, siguen sin tener en cuenta un enfoque preventivo y en el caso de la Unidad Nacional de Protección se señaló, digamos, se hizo evidente que a pesar de que desde hace varios años se viene discutiendo una propuesta de protección colectiva, esta no ha sido implementada. Igualmente, tuvimos la oportunidad de conocer cuál era el estado actual de quienes se encontrarían prestos a solicitar las libertades. Y allí pudimos conocer que la MAPOEA tiene plenamente identificados los lugares a donde retornarán los excombatientes que recuperen su libertad, que serían cinco zonas, de acuerdo con la MAPOEA, Córdoba y Bajo Cauca, primera zona, Medellín, Urabá, Magdalena Medio y Cesar. Lo que solicitamos en ese momento es que por lo menos en esas zonas se desarrollaran planes de contingencia particulares. Con relación a la expectativa laboral de quienes recuperarían su libertad, se señaló por parte de la MAPOEA que un gran número de estas personas no tienen definidos planes laborales, pero más grave aún, algunos de ellos manifestaron que su intención es retornar a las armas. En tercer lugar, una tercera preocupación es que algunos de los postulados han manifestado incluso públicamente que se sienten inseguros de recobrar la libertad, justamente por el bajo nivel de investigación de las redes políticas y económicas que sustentaron el paramilitarismo, esto es temor a represalias, y adicionalmente algo que nos llamó sumamente la atención y que hemos puesto en conocimiento del Estado para que sea objeto de especial atención es que señalaron que no se sienten protegidos por el propio Estado y señalaron la intención de que su protección estuviera garantizada por cooperativas de seguridad privada. Teniendo en cuenta la historia de Colombia, el papel que han jugado estos organismos de seguridad en el sustento del paramilitarismo, creemos que debe ser un hecho de especial atención por parte del Estado colombiano. Finalmente, tenemos que reiterar que una situación o una población que para nosotros revista especial preocupación son las víctimas de violencia sexual, justamente porque no existen planes de reparación colectiva, justamente por el bajo número de sentencias, justamente porque no existe previsión de que los victimarios vuelvan a las zonas en donde cometieron los crímenes y esto debe tener un tratamiento particular. Quisiéramos destacar que el pasado 21 de octubre se desarrolló una Mesa Nacional de Garantías presidida por el ministro del Interior, en la cual se comprometió a la construcción y discusión de un plan de coordinación interinstitucional justamente para dar respuesta a esa situación y a la misma no tenemos conocimiento del transcurso que haya tenido este compromiso. Las organizaciones solicitantes hemos identificado en la salida de estas personas un factor de riesgo que debe ser tenido en cuenta, de manera especial solicitamos que la Fiscalía fije especial atención en los compromisos que deben cumplir estos excombatientes antes de recobrar la libertad, pero particularmente el interés de esta audiencia se centra en la protección, en la protección de quienes han participado en las diligencias de justicia y paz, buscando la satisfacción de sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Para finalizar, quisiera dar la palabra a la doctora Irene López de la Corporación Jurídica Yera Castro, quien presentará algunas conclusiones y recomendaciones para que sean tenidas en cuenta. Muchas gracias. Gracias. Señores comisionados, señoras comisionadas, el escenario de impunidad que a la fecha deja la aplicación de la Ley 975 de 2005 y sus reformas, lejos de favorecer el marco del proceso de negociación en La Habana, sienta un precedente desfavorable que de antemano pone en riesgo los intentos de construcción de un modelo de justicia transicional. Es importante vigilar que el proceso de negociación en La Habana no incurra en los errores que a la fecha deja el balance de la Ley de Víctimas. Es necesario exigir el reconocimiento de las responsabilidades y la judicialización de todos los crímenes sin que procedan amnistías e indultos, los cuales están prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se garantice con ello una reparación integral para las víctimas en los términos establecidos por el sistema interamericano. Es menester también que se dé a las víctimas garantías para su participación activa a través de procedimientos que eviten precisamente la revictimización de las mismas. Un país que transita hacia la paz debe comprometerse con la erradicación de las estructuras criminales que hicieron parte activa del conflicto armado, entre ellas la eliminación de cualquier organización paramilitar como único camino para garantizar la no repetición de las violaciones a derechos humanos y de los ciudadanos y ciudadanas. En virtud de lo anterior, solicitamos a esta Honorable Comisión continúe dando seguimiento a los procesos que comprometen la verdad, la justicia y la reparación en Colombia. Para efectos de lo anterior, pedimos que por los riesgos que en el marco de la aplicación de la Ley 975 del 2005 implica el cumplimiento del tiempo máximo de pena prevista, solicite información periódica al Estado que dé cuenta de su accionar y los planes de contingencia que se tienen diseñados para atender dicha situación. También solicitamos que se incluya en el informe del capítulo quinto información sobre el seguimiento que el Estado ha dado a las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo en particular información sobre protección de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, así como de los operadores de justicia. Se solicita que por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se verifiquen las condiciones establecidas por la Ley 1592 del 2012 para acceder al beneficio de libertad a prueba. Igualmente, solicitamos e irte al Estado a utilizar todos los medios que tenga a su alcance con el fin de evitar la revictimización, especialmente de las mujeres víctimas de violencia sexual. Y finalmente, solicitamos registrar en el comunicado de prensa la información aportada durante esta audiencia. Muchas gracias. Gracias a las peticionarias por su presentación. Tiene la palabra la Delegación del Estado. Muchísimas gracias, señor presidente. Señores comisionados, un atento saludo al igual que a las señoras peticionarias. Colombia estima del mayor interés esta audiencia citada por la ilustrada comisión en la medida que le dará la oportunidad de referirse en términos amplios y generales a los avances, a los retos, pero también los logros obtenidos por el Estado en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Además de las medidas adoptadas con ocasión, precisamente de lo que mencionan las señoras peticionarias respecto a la salida de los desmovilizados que recobrarán su libertad próximamente. En ese sentido, me permito dar la palabra para desarrollar estos temas al doctor Guillermo Rivera, consejero presidencial para los derechos humanos. La Ley 975 del año 2005 establece el procesamiento, la sanción y las rutas de atención a los desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, así como la reparación integral de sus víctimas. A partir de la misma, el gobierno nacional asumió, entre otras, la tarea de orientar una adecuada reintegración a la vida civil de los miembros de estas organizaciones que hayan tomado la decisión de desmovilizarse. Sobre esta materia, más adelante, un representante de la Unidad para la Reintegración expondrá más detalles. Pero en cuanto a la reparación integral a las víctimas, que dicho sea de paso es una política prioritaria del actual gobierno de Colombia, la Ley 975 establece un procedimiento judicial. Pero el propio gobierno del presidente Juan Manuel Santos impulsó otro proyecto de ley que más adelante se convirtió en la Ley 1448, más conocido como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Si bien la Ley 975 plantea una ruta de reparación judicial para las víctimas, la Ley 1448 plantea una ruta de carácter administrativo que no excluye la judicial para las víctimas. Es más, la Ley 1448 no exige que para reconocer una víctima y para repararla sea identificado ni judicializado el victimario. Es decir, es un concepto amplio, un concepto que en cualquier caso es favorable a la víctima porque no exige que el victimario sea identificado ni judicializado, basta con la constatación de los hechos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por lo tanto, nosotros llamamos la atención de que la política de reparación a las víctimas no puede ser solamente evaluada en consideración de la Ley 975. Creemos que debe ser evaluada, repito, la política de reparación a las víctimas, tanto la Ley 975 como la Ley 1448. No obstante lo anterior, hay que señalar que en materia del procedimiento judicial que establece la Ley 975 es necesario destacar que ésta ha permitido no solamente condenas, sino que en el conjunto de las actuaciones, tanto de los fiscales de justicia y paz como de los tribunales de justicia y paz, han surgido verdades sobre violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, a las cuales han tenido acceso directo las víctimas y que a su vez se han convertido en información relevante para que otras instancias judiciales adelanten las investigaciones respectivas. Vale la pena mencionar que producto de la información de la jurisdicción de justicia y paz, la Corte Suprema de Justicia ha condenado a servidores del Estado del más alto nivel por su relación con organizaciones armadas al margen de la ley y la Fiscalía General de la Nación ofrecerá cifras muy concretas sobre este particular. Y también debemos decir que la Ley 975 es la primera experiencia colombiana en materia de justicia transicional y que como tal de ella estamos aprendiendo lecciones y estamos intentando que en el futuro lo que de ella aprendamos lo podamos hacer mejor. Y tenemos dos ejemplos muy concretos de lecciones aprendidas. La primera, un proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional al Congreso de la República pidiéndole facultades para poder reestructurar la Fiscalía General de la Nación. Una vez aprobado este proyecto el Gobierno reestructuró la Fiscalía General de la Nación, amplió su estructura, le permitió crear unas dependencias para establecer modalidades de investigación que incluyan los criterios de priorización y selectividad. Y también, de la experiencia de la Ley 975, el Gobierno apoyó un proyecto de reforma constitucional que estableció los principios constitucionales de la justicia transicional que también incorporaron los criterios de priorización, de selectividad y de máximos responsables. Para más detalles en esta materia, le cedo la palabra a la Directora de Articulación de las Fiscalías Especializadas de la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. La Fiscalía General de la Nación quiere compartir el día de hoy la siguiente información en materia de avances y resultados de la Ley de Justicia y Paz. En efecto, y hasta el año 2012, solamente habíamos logrado obtener un número de 10 sentencias. Pero fruto de la estrategia de priorización, tenemos a la fecha un número mayor de 28 sentencias que comportan la condena de 117 postulados, la documentación de 3 mil 623 hechos cometidos contra 20 mil 614 víctimas, el hallazgo de 4 mil 519 fosas y la exhumación de 5 mil 817 cuerpos. Quiero adicionalmente señalar que 91 mil 200 víctimas han participado en las versiones libres, que a la fecha tenemos un número de 43 postulados excluidos, la judicialización de 700 hechos por violencia de género, la condena de 33 postulados en materia de violencia de género y para abril aproximadamente se estaría enradicando un número de 490 solicitudes de exclusión. Quiero resaltar que dentro de estas sentencias, 28 un número que debería ser mayor, no lo negamos, pero que cambió notoriamente justamente gracias a la implementación de la estrategia de priorización. Y en ese sentido quiero resaltar lo que fue la reciente sentencia a la macro condena contra Mancuso y 11 postulados más del 20 de noviembre de 2014, en la que se documentaron y probaron patrones de violación de los derechos humanos como reclutamiento ilícito, masacres, violencia basada en género, la práctica de incineración de cuerpos y el uso de llantas para quemar los cuerpos. Dentro de esta sentencia se resalta que el número de hechos registrados corresponde a 1.426 para un número de víctimas de 8.347 personas, cifras que en comparación con la primera sentencia parcial contra Mancuso son notoriamente superiores. En esta primera sentencia, unos meses antes, los hechos que fueron cobijados por esta sentencia que no estaba priorizada ni estaba dentro de una lógica de contexto eran apenas de 126 y un número de víctimas de 490. También quiero destacar lo que fue la sentencia contra alias Botalón, que es Arnubio Triana Mahecha, postulado priorizado por la Fiscalía General, obtenida el 16 de diciembre de 2014, contra él y 27 postulados más, en la que el Tribunal de Justicia y Paz especialmente condenó la ejecución de patrones de violencia sexual contra mujeres y niñas y prácticas de desmembramiento contra miembros de la comunidad LGTBI. Lo anterior evidencia resultados importantes obtenidos en virtud de la política de priorización y análisis de contexto, a la cual también se suma la directriz que está implementando la actual Dirección de Justicia Transicional antes de Justicia y Paz, en procura del cierre judicial de los procesos y consecuente avances de Justicia y Paz. En este sentido, tenemos la imputación de cierre y 52 postulados más de Hernán Giraldo Cerna, alias Taladro, como máximo responsable del autodenominado Bloque Resistencia Tairona, nombre que ha sido cuestionado por las comunidades indígenas con toda la razón, del pasado 19 de diciembre, en la que se documentaron más de 1.800 hechos frente a 4.000 víctimas para un número acumulado de 12.150 hechos que corresponden a masacres, patrones de violencia sexual contra niñas, violaciones a los derechos humanos contra las comunidades indígenas, cogui, arhuacos, huihuas, cancuamos, contra autoridades judiciales, académicas, gubernamentales, contra líderes de la Unión Patriótica, ambientalistas y comunitarios, y uno de los fenómenos de desplazamiento más grandes en la historia de Colombia. Aproximadamente 11.000 personas fueron desplazadas. Ahora bien, por otra parte, y frente al otro tema, sobre las solicitudes de libertad de los postulados de justicia y paz, quiero resaltar la circular número 008 del 4 de agosto expedida por el señor Fiscal General de la Nación, en la que expresamente instruyó al interior de la entidad un mecanismo de articulación para el cumplimiento del deber legal de la Fiscalía de informar a la magistratura en materia de contribución a la verdad, reparación de víctimas y no comisión de nuevos ilícitos después de la desmovilización. Fruto de esta estrategia de articulación, casos como el de alias El Águila, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, postulado priorizado por justicia y paz, la Fiscalía evidenció e imputó por delito de homicidio agravado, secuestro extorsivo, tráfico de armas y concierto para delinquir cometidos con posterioridad a la desmovilización y por ende alias El Águila no podrá salir en libertad. También es de destacar el caso de alias El Oso, Marco Turio Pérez Guzmán, cuya exclusión de justicia y paz fue hace dos días confirmada por la Corte Suprema de Justicia y es un caso emblemático de priorización y de articulación interna en la Fiscalía que tiene relación con violencia sexual basada en género, toda vez que este postulado desconoció su responsabilidad en actos de violencia sexual contra mujeres víctimas en el municipio de San Onofre, Sucre. Es importante señalar, como lo establece la circular 008, que la sustitución de la medida de aseguramiento es una expectativa condicionada a la contribución a la verdad, a la resocialización y a la reparación de las víctimas, decisión que le corresponde a la magistratura y toma de conformidad con la información expedida en el certificado de la Fiscalía General de la Nación. Para esto en la entidad se hace una revisión detallada, articulada e individualizada de cada caso en particular. En los casos en donde es procedente la libertad, donde el postulado ha cumplido con sus deberes frente a la justicia, frente a la verdad y la reparación de las víctimas, la Fiscalía procede de conformidad. En el caso contrario, la Fiscalía también reporta lo pertinente y realiza, dado el caso, apelación, imputación o según sea el caso, la exclusión. Para finalizar, es pertinente recabar que es propósito de la Fiscalía actuar de una manera responsable de cara al país, a las víctimas y al deber general del Estado de garantía de no repetición, así como capitalizar y aprender de las experiencias y lecciones del proceso de justicia y paz. En estos señores peticionarios, la Fiscalía es consciente de las dificultades que ha tenido la implementación de la Ley de Justicia y Paz. El reto ha sido enorme, falta mucho todavía, las cifras son descomunales, el fenómeno del paramilitarismo desbordó la capacidad institucional del Estado. El Centro de Memoria Histórica, en un informe reciente, señalaba que el país no ha entendido realmente lo que fue el fenómeno del paramilitarismo y por ende estamos aprendiendo de estas lecciones aprendidas, sus observaciones son más que bienvenidas y serán muy tenidas en cuenta por la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias. Cedo la palabra a la Agencia Colombiana para la Reintegración. El Estado colombiano, con el objeto de garantizar los derechos de las víctimas y dar mayor eficacia a las herramientas dispuestas en la Ley 975, denominada Ley de Justicia y Paz, expidió la Ley 1592 del año 2012, en la cual se establecieron los requisitos claros para la escarcelación de los desmovilizados postulados a esta ley. Es importante resaltar, tal como lo expresó la Fiscalía, la ley y la jurisprudencia de los altos tribunales, que la escarcelación no sólo es el cumplimiento del requisito objetivo de los ocho años, sino también es el cumplimiento de las garantías a los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación, requisitos que deben ser comprobados por la magistratura al momento del otorgamiento de la medida. El proceso de descarcelación viene acompañado de momentos previos y posteriores, a cargo tanto del Ministerio de Justicia, el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC y la Agencia Colombiana para la Reintegración, etapas que son de obligatorio cumplimiento por parte de la población desmovilizada para la permanencia de los beneficios dispuestos en la ley. Conforme a las cifras provisas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se tiene que el total de la población desmovilizada, se han postulado cuatro mil 995 personas y, conforme a las cifras reportadas por el INPEC, de estas hay mil 799 privadas de la libertad. Previo diagnóstico elaborado por el Ministerio de Justicia, la Dirección de Justicia Transicional del citado ministerio estructuró un programa de resocialización al interior de las cárceles. Dicho programa tiene como objeto central generar garantías de no repetición frente a los hechos ocurridos en marco del conflicto armado, con un enfoque de justicia restaurativa, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Dicho ministerio informó que se han intervenido de los mil 799 postulados privados de la libertad 926, lo cual corresponde al 62 por ciento de la población postulada privada de la libertad, con una inversión aproximada de mil 500 millones de pesos. Igualmente, dentro de los procesos de fortalecimiento del acceso de las víctimas a la justicia, este tipo de proceso, ha apoyado en la participación en los incidentes de reparación a 2 mil 312 víctimas. El Estado colombiano tiene más de 11 años de experiencia construyendo procesos de reintegración y reconciliación entre excombatientes y comunidades. Desde el año 2003 a diciembre del año 2014 se han desmovilizado por parte de los grupos organizados al margen de la ley 57 mil 82 personas de estos grupos, de las cuales han recibido atención directa por parte de la Agencia Colombiana para la Reintegración 47 mil 944 personas. Es importante decir que el proceso de reintegración para la población que va a ser excarcelada es de carácter obligatorio, individual y diferenciado, reconociendo las condiciones de cada persona, el rol de esta persona y su permanencia en el grupo organizado al margen de la ley. Se tiene en cuenta también la posterior estancia en la cárcel y los efectos que esa tuvo sobre el individuo, las problemáticas en materia de salud mental, el consumo de sustancias psicoactivas, priorizando siempre la atención psicológica y la estructuración de procesos de reconciliación o acercamiento con sus comunidades. Es importante tener en cuenta que este tipo de procesos tienen monitoreo y seguimiento permanente por parte de todas las entidades que intervenimos en este procedimiento. Igualmente, mediante un decreto 3.11 del año 2013 se conformó un comité interinstitucional de Justicia y Paz, cuyo objetivo es verar por la articulación de las medidas de verdad, justicia y reparación en lo relacionado con este procedimiento judicial. El objetivo de este comité es lograr la mayor satisfacción a los derechos de las víctimas. De igual forma, se estableció un sistema de información que le permita al Estado hacer seguimiento, monitoreo y evaluación al cumplimiento de este proceso judicial. También es importante resaltar que el incumplimiento del proceso de reintegración de su no vinculación genera la revocatoria de los beneficios concedidos en marco de la Ley de Justicia y Paz. Y dadas ciertas condiciones, puede llegarse a interponer las penas principales y accesorias que vienen acompañadas en la sentencia. En la actualidad, tal como lo informaron los peticionarios, han sido concedidas 13 libertades, de las cuales dos han sido revocadas por la Corte Suprema de Justicia. La agencia se encuentra actualmente atendiendo 11 personas en marco del proceso especial de justicia y paz. Por esto, para finalizar, es importante tener en cuenta que el Estado colombiano dispone de un proceso de atención, monitoreo y seguimiento riguroso, previendo de antemano el acercamiento con las comunidades, factores de riesgo de la población y reincidencia, así como el cumplimiento de las órdenes impartidas por los tribunales de justicia, fortaleciendo el respeto hacia el de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Es importante saber que este proceso hace principal énfasis en la concientización y resignificación de sus comportamientos y el derecho de las víctimas, para que de esta manera sus acciones contribuyan hacia la reconciliación y las garantías de no repetición fin último de este tipo de procedimiento. Invitamos a los peticionarios a conocer más de cerca lo que ha sido el proceso de reintegración que se viene elaborando en el Estado colombiano por más de 11 años. Doy el uso de la palabra al Ministerio del Interior. Me referiré al Plan de Prevención y Protección anunciado por el Ministro del Interior, que los peticionarios han denominado en su solicitud Plan de Contingencia como una estrategia de garantía de no repetición que ha tenido por fin identificar anticipadamente posibles conductas violatorias de los derechos de las personas asociadas al proceso de excarcelación, tales como ataques o amenazas con el propósito de obstruir la justicia o retaliación por la participación de personas en el correspondiente proceso judicial, restitución de tierras o negocios obtenidos durante el ejercicio de la actividad ilegal o reconfiguración de poder por la excarcelación de mandos de estructuras ilegales. En relación con la primera hipótesis, señores comisionados, recuerdo que la propia Ley 975 creó el Programa Especial de Protección para Víctimas y Testigos, cuyo riesgo se hubiera originado en la participación en el proceso judicial previsto en ella, que está a cargo del Ministerio del Interior, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. A la fecha, 3 mil 872 solicitudes de evaluación, de ellas 545 casos constituyen riesgo extraordinario, de los cuales 64 fueron mujeres víctimas de violencia sexual. Se han adoptado 2 mil 325 medidas de protección diversas y se han invertido 204 mil millones de pesos. Medidas como la reubicación definitiva han beneficiado a 1.160 personas y se han implementado nueve proyectos a favor de comunidades indígenas víctimas en el marco de justicia y paz. En cuanto a las herramientas a futuro inmediato, el Ministerio del Interior ha decidido poner en marcha un paquete de medidas de aplicación integral y simultánea que a nuestro juicio permitirán prevenir la ocurrencia del riesgo y, en todo caso, mitigar la sensación de inseguridad que se ha generado, a saber, la creación de una base de datos con la información de organizaciones y colectivos participantes en los procesos derivados de la aplicación de la ley, con el fin de identificar colectivos de víctimas para trabajar medidas de protección articuladas y una interlocución permanente con las autoridades. Un plan de divulgación a las comunidades de la información sobre libertades, dar certeza a la sociedad sobre quiénes, cuándo y dónde se producirán las excarcelaciones, permite mitigar los niveles de zozobra, pues sobre la realidad será más fácil focalizar la atención y, por lo tanto, la respuesta estatal. Sendas alianzas estratégicas con autoridades locales para asegurar la presencia del Estado en las zonas identificadas como de mayor vulnerabilidad, según la OEA. La creación de una red de monitoreo permanente desde el Ministerio del Interior, para lo cual se han destacado 32 asesores territoriales de la Dirección de Derechos Humanos, que recogerán la información y la reportarán diariamente para análisis de la situación de seguridad y responder coordinadamente. Y la creación de un grupo de reacción inmediata para la denuncia de situaciones urgentes a través de diferentes canales, correo electrónico y cinco líneas telefónicas abiertas 24 horas los siete días de la semana. Por razones de tiempo, dejo por escrito las demás medidas que tenemos previsto adoptar en este plan e invito a los peticionarios a que la semana entrante también podamos reunirnos en la ciudad de Bogotá para efectos de socializarles el plan y construir consenso sobre la aplicación del mismo. Gracias. Muchas gracias a la delegación del Estado. En realidad, mi aprecio a ambas partes por la información tan importante que nos han compartido en cuanto a los avances, pero los evidentes desafíos persistentes para el debido cumplimiento de la ley de justicia y paz. Entre los diversos aspectos que se han mencionado en cuanto a reparación, reintegración, en fin, y que tomamos nota, sí me permitiría destacar la preocupación. Todo es significativo, pero por el rol fundamental que desempeñan en todo Estado democrático, sí quisiera puntualizar que nos pudieran compartir información más precisa sobre las garantías de protección a defensoras y defensores de derechos humanos y operadoras y operadores de justicia. Se ha mencionado, o sea, con motivo de los paramilitares escarcelados y que obviamente se debe también proteger a ellos, a los mismos eventualmente paramilitares escarcelados como parte de su reintegración, como se ha mencionado. Entonces, este aspecto que también se ha mencionado y que se invita a una posible reunión la próxima semana, según escuché, se invitaría a que esto se pudiera concretar para que ya los casos específicos de preocupación queden debidamente atendidos como está ofreciendo el Estado, pero que también me gustaría escuchar sobre este aspecto cualquier pronunciamiento de las partes. Y también consultaría sobre la coordinación que existiría entre la Fiscalía o la Unidad de Derechos Humanos para utilizar la información derivada de las versiones libres que se ha mencionado con el objeto de que se puedan investigar en otros casos, que nos puedan compartir también esa información. Lo apreciaríamos en cuanto a en particular cómo opera o cómo se estaría aprovechando la información dentro de las investigaciones de contexto y de priorización que se llevan a cabo, reitero, lo que se obtiene de las versiones libres con motivo de la Ley de Justicia y Paz. Yo aquí me detendí y le consultaría a mis colegas, el comisionado Felipe González. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente. Bueno, agradezco también las intervenciones de ambas delegaciones. Es un tema de la mayor importancia, desde luego. Y quisiera saber qué prospectos existen de que se pueda dotar a la Fiscalía de recursos significativamente mayores para estos efectos, dado que, como se ha señalado, la envergadura del problema hace muy difícil poder confrontarlo con los medios actuales. Entonces, quisiera saber qué iniciativas existen o se podrían adoptar al respecto para tener una dotación de recursos financieros realmente adecuada para la magnitud del problema. Gracias. La comisionada Tracy Rovino. Thank you, President. As the Rapporteur for the Rights of Women, I have a special interest in the efficacy of Law 975 in relation to cases of sexual violence. And I'm particularly appreciative of the candor of Colombia. Dr. Rivera, you mentioned that we're still learning how to make this more effective. And I noted that the Prosecutor's Office also mentioned that it recognized that there were deficits in its effectiveness, particularly in relation to cases of sexual violence. Three cases up until now is what I understand. I understand from the Prosecutor's Office that there are about 23 persons who have recently, I don't know if I have the number correct, who have recently been criminalized in relation to crimes dealing with gender. And that bothers me deeply. I think, you know, the commission in its report after his visit to Colombia said that the results of Law 975 were uncertain. But in relation to sexual violence, they seem marginal, even with some of the developments which you have mentioned. So I particularly noted prioritization as a strategy, some reorganization in the Prosecutor's Office, and mention of some emblematic cases which have resulted. But it seems there's a need for not just quality, but quantity, given how endemic sexual violence was in the context of the conflict. And I wanted to find out from the government, from the state, whether you anticipate further reforms which can lead to more integral and radical changes in respect of justice for those who have been victims of sexual violence. I also wanted to ask about the strategies relating to reintegration and re-socialization, and to ask about the extent to which these have a particular focus on sexual violence. It is notoriously difficult anywhere in the world, far less in the context of conflict, to re-socialize perpetrators of sexual violence. And I want to be absolutely sure that there is great attentiveness to programs which are designed to do this, and a special careful monitoring of persons who have been convicted in relation to sexual violence, given the very high rates of recidivism there is all over the world in relation to perpetrators. So I welcome more information from the state. I valued the information provided and look forward to more. Gracias. La comision Rosa María Ortiz, por favor. Sí. Dado el escaso tiempo que contamos, yo pediría al Estado o a los peticionarios una audiencia, otra audiencia en otro momento sobre niños desmovilizados, niños y niñas desmovilizados. Muchas gracias. Gracias. Le tendría cada una de las partes un espacio de cinco minutos y será bienvenida cualquier información complementaria por escrito que deseen brindarnos. Las peticionarias, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente, señores comisionados, señoras comisionadas por las interrogantes. La respuesta del Estado colombiano evidencia que la ley de justicia y paz no garantizó ni justicia ni paz. Es decir, si no tomamos las 23 sentencias y no tomamos como referente los 117 condenados, tenemos que en todo caso estamos hablando de un 10 por ciento de sentencias frente a los más de mil postulados, es decir, que estamos ante una situación de 90 por ciento de impunidad después de 10 años de vigencia de la ley de justicia y paz. Igualmente, en los ámbitos que tienen que ver con las garantías de no repetición, por supuesto, si le hacemos una mirada integral al propósito de la ley de justicia y paz y lo relacionamos con la ley 1448, nosotros queremos destacar que el artículo 150 de la ley 1448, ley de víctimas y restitución de tierras, justamente señala las garantías de no repetición como propósito fundamental de estos procesos y allí es donde está la principal falencia del Estado colombiano, tanto desde el punto de vista de su aparato investigativo como el de adopción de políticas que prevengan nuevas violaciones. Se citó un ejemplo, se citó el ejemplo de la sentencia contra Salvatore Mancuso. Esta sentencia justamente evidencia cuáles son los puntos en los cuales se tendría que incidir para la no repetición de los crímenes. En esta sentencia se destaca cómo existía una red de militares, empresarios y políticos que estuvieron detrás del proyecto paramilitar. Nos preguntamos cuándo se van a desarrollar las investigaciones sobre las personas respecto de las cuales Salvatore Mancuso señaló que están comprometidos con este proyecto en sus versiones libres. Señala cómo, por ejemplo, el ex-subdirector del DAS, Narváez, brindaba clases a los paramilitares para enseñarles por qué era lícito matar comunistas. Este es otro punto en el cual se debe centrar la especial atención, las garantías de no repetición. En tercer lugar, en esta sentencia también se evidencia incluso cómo la propia fiscalía estuvo comprometida con el proyecto paramilitar, particularmente en el departamento del norte de Santander, donde se descarta el caso de una fiscal del municipio de Cúcuta, de la capital Cúcuta. Igualmente, queremos señalar, frente a la invitación que se hace, de sugerencias que podrían ayudar a mejorar las organizaciones de víctimas, hemos dicho, a futuro una garantía de no repetición puede ser nuevamente la prohibición expresa del paramilitarismo, la consideración como delito a la conformación de grupos paramilitares de manera expresa. Igualmente, tenemos que dentro de medidas particulares que pueden adoptarse en el marco de la normativa actual, tenemos que el decreto 3011 de 2013, justamente el que permite el régimen de libertad a prueba, establece como posibilidad de los jueces prohibir a los paramilitares que recobren su libertad acudir a ciertas zonas. Esta es una facultad que deben tener en especial en cuenta los jueces, justamente en los casos de violencia sexual y para garantizar la prevención de violaciones colectivas. Igualmente, quisiéramos señalar que desafortunadamente no tenemos el espacio para referirnos a las medidas de reparación. Igualmente, también podríamos pensar en un espacio para discutirlas, pero la reparación inclusive, la que se ha brindado en el marco de la ley 1448, sigue siendo exigua, no se ha garantizado reparación adecuada a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Finalmente, en lo que tiene que ver con la participación de las víctimas en los procesos, se han señalado un gran número de víctimas que han participado sobre el tema particular de exclusiones de grupos paramilitares de los beneficios o de la normativa de la ley 975-2005. Si quisiéramos señalar que las víctimas no tienen la posibilidad de intervenir y solicitar estas exclusiones, los abogados y abogadas de las víctimas no tienen esta posibilidad, tienen que descansar en la fiscalía para que ésta lo haga, es decir, esa participación es bastante reducida. Le daría la palabra a mis colegas por si quieren agregar a él. En este minuto que queda, quisiera advertir que, por supuesto, este es un proceso donde hay lecciones, pero que en todo caso estas lecciones no se deben dar en sacrificio de los derechos de las mujeres bajo ninguna circunstancia. Cuando no se reconocen los derechos de las mujeres, el mensaje que se le transmite a una sociedad es sumamente peligroso, porque transmitimos el mensaje de que los cuerpos de las mujeres son de libre disposición y no se genera la memoria adecuada en cuanto a lo que fue el rol de las mujeres dentro del conflicto armado colombiano. Yo quiero que se reconozca que no basta con que existan las leyes y los programas, debe existir la capacidad de que las mismas sean efectivas y las organizaciones que acompañamos a mujeres lo que hemos evidenciado es que en el marco de las regiones y en el marco de esos procedimientos, muchas de estas no pueden hacer efectivo en los mínimos en los que la ley establece su participación y el reconocimiento de sus derechos. Gracias. Gracias a ustedes por su participación. La delegación del Estado. Gracias. Dos cosas en relación con la intervención del doctor Felipe González. La primera, en relación con el tema de las amenazas que ciertamente resulta ser de gran preocupación para el gobierno nacional. Yo quisiera anunciarles que el ministro del Interior en el mes de enero conformó un grupo del más alto nivel con el consejero presidencial para los derechos humanos aquí presente, el fiscal general de la nación, el director de la Policía Nacional, el director de la Unidad Nacional de Protección para efectos de semanalmente estar controlando personalmente el tema de las amenazas y la evolución que estas han tenido sobre defensores y defensoras de derechos humanos, así como la creación al interior de la fiscalía de un grupo de tareas especiales para la investigación de conductas punibles sobre amenazas a través de medios tecnológicos. Los resultados de esta investigación los haremos llegar por escrito. Segundo tema, sobre personas protegidas, también en relación con la pregunta del doctor González, debo informar que a través de la Unidad Nacional de Protección existen mil quinientas setenta víctimas protegidas y setecientos treinta y tres defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales. Y en relación con una visión de género que pueda basarse en la experiencia, quiero informar a los honorables peticionarios que de conformidad con la intervención de la organización Gira Castro, justamente en la mesa de negociación de La Habana hemos resuelto crear una subcomisión de género para prevenir que el tema de las mujeres esté debidamente incorporado en los acuerdos que ya se han logrado y en los que estén por lograr. Con mucho gusto sobre esto, también estaré informando por escrito la Honorable Comisión. Apreciados comisionados, quisiera traer a esta audiencia las palabras de la señora Zainab Mangura, representante especial de las Naciones Unidas sobre violencia sexual. Dijo esto la señora una vez visitó Colombia. Representan importantes innovaciones entre las que se encuentran la adopción de legislaciones pioneras como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, así como la Ley 1719, que es la que convierte en delito de lesa humanidad los delitos sexuales para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual y que identifica la violencia sexual como un crimen contra la humanidad. Yo quisiera destacar que esta última ley, la 1719, es del año pasado, que es muy difícil evaluar su implementación en tan poco tiempo, pero que el paso inicial para implementar una política es contar con una legislación que esté acorde con los estándares internacionales y el gobierno nacional está en toda la disposición de crear toda la arquitectura institucional que permita el desarrollo cabal de esta ley. Y vale la pena también señalar que el gobierno presentó un proyecto de ley pidiéndole facultades al Congreso para ampliar la planta de personal de la Fiscalía. Ese proyecto representó un billón de pesos adicionales en lo que tiene que ver con el presupuesto destinado a la Fiscalía General de la Nación, un número importante de funcionarios para garantizar la presencia de los mismos en todo el país. Procedo a hablar sobre las tres temáticas. Frente a amenazas, recientemente el señor fiscal creó un grupo de tareas especiales para atender de manera inmediata las amenazas, sobre todo a defensores de derechos humanos y de manera articulada y coordinada con información que provenga de la Consejería de Derechos Humanos. Segundo, en materia de violencia de género, quiero precisar, los casos que mencioné fueron casos emblemáticos, pero tenemos 33 condenas a la fecha que recogen a 232 víctimas, esto frente al fenómeno del paramilitarismo. Repito, los casos eran casos emblemáticos y quiero resaltar de manera categórica el compromiso de la Fiscalía con investigar las violaciones contra las mujeres, pero no solamente dentro del marco del conflicto armado. ¿Qué ha pasado? Si bien la violencia sexual en el marco del conflicto armado es en extremo preocupante, también la violencia sexual fuera del conflicto armado es en extremo preocupante. Y estamos evidenciando y estamos articulando un fenómeno internacional de trata de personas, por ejemplo, que por estar en Colombia sumida en el conflicto armado no se puede investigar como debiera. Estamos también tratando la investigación, estamos investigando la violencia sexual en todos los ámbitos. Y para finalizar en Compulsa de Copias, precisar, Narváez en este momento está siendo judicializado por los hechos que usted comenta. El tema de Compulsa de Copias es de la mayor preocupación del fiscal Montalegre. Se han priorizado justamente los casos que provienen de las sentencias de justicia y paz. Es importante precisar que las compulsas de Copias por tema de competencia pasan a justicia ordinaria y los fiscales que conocen la problemática derivada del paramilitarismo son fiscales dentro de un modelo de justicia ordinario y por ende la dimensión y la comprensión de este fenómeno resulta aún más compleja en relación con los avances que se logran con fiscales especializados en justicia transicional. Eso es todo. Ya para finalizar, frente al tema de atención, reintegración y resocialización de las personas, los desmovilizados condenados por este tipo de delitos, es importante destacar que la agencia del Ministerio de Justicia realizamos una caracterización de la población y es importante destacar que el 80 por ciento de la población recluida en cárceles padece de alguna psicopatía o alguna enfermedad en materia de salud mental o un tema de estrés post-conflicto. Eso que implica la creación de un procedimiento especial, un programa especial de atención psicológica y en materia de salud mental y acompañamiento individual a cada una de estas personas. Procedimiento que se ha de estar realizando por parte del Ministerio al Interior de las Cárceles y con posterioridad a la salida por parte de la agencia a través de la asignación en profesionales con especialidad en materia de salud mental y acompañamiento clínico en los casos que se requiera, siempre y cuando teniendo en cuenta el acompañamiento individual a estas personas y el seguimiento al cumplimiento de sus compromisos, no sólo con el proceso, sino con los dispuestos por la magistratura. Igual sobre esta información se proporcionará más información por escrito. Gracias nuevamente a ambas partes por su participación y la información proporcionada a esta audiencia y también la comisión estará atenta a la información que se sirva a proporcionar derivada de la reunión que mantendrán próximamente en Colombia, toda vez que la comisión interamericana mantendrá en su agenda el seguimiento a la implementación de la Ley de Justicia y Paz.